No hemos escogido el camino pacífico como una táctica, sino porque es inseparable de la meta de nuestro pueblo. La experiencia nos dice que la violencia genera más violencia y que cuando los cambios políticos se realizan por esa vía, se llega a nuevas formas de opresión e injusticia. Queremos que nunca más la violencia y la fuerza sean vías para superar crisis o gobiernos injustos. Esta vez realizaremos los cambios mediante este movimiento cívico que ya está abriendo una nueva etapa en la historia de Cuba, en la que prevalecerá el diálogo, la participación democrática y la solidaridad. Así construiremos una paz verdadera. Los héroes, luchadores cívicos cubanos, los ciudadanos que firman el proyecto Varela, no tienen armas en las manos. No tenemos un brazo armado. Tenemos los dos brazos extendidos ofreciéndoles las manos a todos los cubanos, como hermanos, y a todos los pueblos del mundo. La primera victoria que podemos proclamar es que no tenemos odio en el corazón. Por eso decimos a quien nos persigue y a los que tratan de dominarnos. Tú eres mi hermano, yo no te odio, pero ya no me vas a dominar por el miedo. No quiero imponer mi verdad ni que me impongas la tuya. Vamos juntos a buscar la verdad. Esta es la liberación que estamos proclamando. Bueno, lo primero es saludar a la gente que está de Cuba en Estados Unidos, en Miami o donde quiera que estén. Y si son de CIO, pues son de mi provincia, mucho mejor. Así que un abrazo bien fuerte y que sepan que aquí en Cuba les queremos y no creemos en las mentiras que nos cuentan de ustedes. Así que ánimo. Y los jóvenes de Cuba les mandan un saludo. Y la iglesia. Chao. En estos días se cumple un aniversario de que provocaron la muerte de mi padre y de Jaro. Mi padre diseñó junto a un grupo de personas una estrategia de transición para Cuba. Esta estrategia está apoyada por la mayor parte de la oposición, pero necesita el apoyo de todos los cubanos. Con esto estoy invitando a todos los cubanos y también a todos los amigos a que se unan a la campaña del Camino del Pueblo, que tiene unos pasos muy elementales y comunes a todos los intereses de los cubanos para la transición. Uno de esos pasos es promover cambios en las leyes que garantizan los gobiernos. Por eso estamos decidiendo que se realice el plebiscito del proyecto Varela, que se exija al gobierno cubano que cumpla su propia ley y le pregunte al pueblo si quiere o no cambios en las leyes que garantizan la libertad de prisión, la libertad de sucesión, las elecciones libres. La posibilidad real de tener empresas privadas y la liberación de los prisioneros políticos pacíficos como uno de los primeros aniversarios para continuar transitándose a la democracia, para luego dialogar, para luego tener finalmente elecciones libres. También en este primer aniversario queremos llamar a la solidaridad con la investigación internacional todo el apoyo que podamos recibir en las redes sociales, en los medios de comunicación de las personas de manera individual y también de los organismos internacionales en función de implementar finalmente esta investigación internacional no solamente nos ayudará a esclarecer toda la verdad, también nos ayudará a frenar en alguna medida la represión que el gobierno cubano aún ejerce contra los miembros de la oposición y contra todo el pueblo cubano, porque un pueblo sin derechos es un pueblo que piensa. Gracias. 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 Gracias.